Los brincos de Xochitl, el mal inglés, el nado sincronizado de la semana pasada. ¿Cuál es tu interpretación? ¿En qué momento es la forma de Xochitl Galvez de acaparar reflectores en esta fase de intercampaña? Mira, yo lo leo desde varios lados. Una es que tenga un mal inglés, pues mejor no lo hables. Hazlo en español y tienes una traductora o un traductor y haces la traducción y ya estás. Es como decían ahorita con el tema de Peña Nieto, ¿no? Esto que decías, esta famosa frase del constructor y demás. Yo lo que creo es que la gente no tendría que estarse burlando del mal inglés de Xochitl Galvez y ella no tendría que estar intentando hablar un idioma que no se le facilita en lo absoluto. Es como Andrés Manuel. Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no habla nada de inglés y lo ha dicho 60 mil veces en las mañaneras y antes de las mañaneras, cuando era jefe de gobierno o algo. Pues, ¿qué hace el presidente con todas las tablas que tiene? Pues no intenta hablar un idioma que no se le da. Simple y llanamente, pues no lo habla en español y ya está. Así que creo que fue un gran error del equipo político que acompaña a Xochitl Galvez el sugerirle que intentara decir algo en inglés. Mejor era no hacerlo y ya. Y yo no comparto tanto esto de, pues, todas las burlas, ¿no? A Xochitl, me parece que ella solita se entierra. Este, no queda bien, queda cada vez como una política, pues, con un manejo muy torpe para conducirse en espacios públicos. Este, me parece que dan más pistas y luces estos encuentros con, no sé, con algún sector acomodado económicamente que tienen una reunión con Xochitl, que es ahí, diría el presidente puro fifí, ¿no? Este, una reunión privada con poca gente y muy controlada en el speech, donde, pues, todo lo lee y después de que todo lo lee, pues, aceptan, entiendo, tres preguntas, este, y de gente que no era de México, y una, preguntas, pues, es casi escogidas, porque el formato así daba para eso. Así que, sí, creo que es una, un mal viaje, ¿no? Un traspié más para la propia Xochitl, y más cuando ves por quién, quién se dé, por quién se deja acompañar, si, si va Pardinas, este, el exdirector de, de Reforma, y de la Conca, ¿qué es la Concanaco? No me acuerdo qué, qué empresa, qué, esta, esta red de empresarios en la que formaba parte, o seguirá formando parte, no sé, Pardinas, y de Alfonso Guajardo, también lo ves entrando en, le hacen algún comentario, y él responde de una manera también muy desafortunada, otro, tal, señor Rafael, no sé qué, cómo agarra al, al migrante, por donde le veas, ¿no? Este, si vas a salir, este, para hacer eso, pues mejor no salgas. Si vas a hablar así en inglés, pues mejor no hables, ¿no? Este, cosas que me parece, Marta, como de un sentido común muy, muy básico, pues no lo hay, simple y llanamente no lo hay, y creo que si tú me dices, al regresar a México, van a volver a hacer la encuesta, pues va a estar más abajo. Y el otro elemento que me parece importante es que yo creo que Xochitl Galvez jamás se imaginó que el ambicionar, el obsesionarse por ser candidata a la presidencia de la república, claro, yo puedo entender en una mente como la de Xochitl, pues, pues me va a dar un reflector, me va, pues hoy seré la ex candidata a la presidencia de la república, bla, 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 en esa mirada corta que tiene, pues seguramente a lo mejor lo pensó así. Lo que yo creo que nunca se imaginó era la repulsa que iba a generarle a millones de mexicanos y mexicanas, tanto en México como los que viven en los Estados Unidos. Y ahorita está, pues, cosechando, pues, todo eso. Y lo irónico de todo, Marta Olivia, es que la campaña todavía no empieza. Todavía no empieza y mira ya todo lo que se ganó. Así es, justo le poníamos aquí en el banner, ganará puntos y votos, tú ya lo dijiste de alguna manera en la encuesta, o sea, iría hacia abajo, hacia abajo porque me parece que a más de uno no le gusta este mensaje, como nos dice Marco Antonio Cruz, dice, en mi opinión tiene más importancia el análisis del discurso de Xochitl, que es claramente intervencionista, que la pronunciación. El mensaje, es decir, yo diría también los personajes con los que va, lo que dice, ya sabíamos lo que iba a decir. A ver, ella va y dice el crimen organizado, sabemos que hay el crimen organizado, el involucramiento con las, con los, con el partido, dice, en el poder. Y luego se toma la foto con Francisco García Cabeza de Bach, que por cierto, déjame decirte, ya eliminó de sus redes sociales esa foto con Xochitl Galvez. No sabemos por qué, no sabemos por qué, pero ya no aparece. Claro, todo mundo le tomó captura y la tiene y demás, pero ya no, ya no apareció la foto ahí. Ir a hablar de legalidad a un espacio donde dos prófugos de la justicia, es decir, Ricardo Anaya va en el segundo lugar de, al Senado como plurinominal, y Francisco García Cabeza de Vaca como primero en la segunda circunscripción. Me parece que ahí podría darse más el, el, el debate o poner la atención en este momento de su visita allá. Pues sí, este, yo, yo lo que creo es que por donde se le haga, ¿no? Si, si yo pensara en, en una estrategia política para una campaña, pues caray, te llevas gente agradable, ligera, simpática, hay mucha, mucha tensión y con estos candidatos de, de la alianza del PRI-PAN-PRD, pues tampoco ayuda mucho. Y hay un elemento que me parece central y que no sé si se termina de dimensionar o no, pero para mí el, el punto central es que es la candidata del PRI. Y digo, sé que del PAN también y del PRD, etcétera. Pero es la candidata del PRI, el PRI de Alejandro Moreno de Alito, el PRI de Manlio Fabio Beltrones, que ahí viene a propósito de los personajes que van a estar en el Congreso. Y digo, pues, ¿qué te puedes esperar? O sea, ¿cómo puedes justificar que seas candidata del PRI a la presidencia de la República con toda la estela de muerte, de pobreza, de corrupción, de destrucción, de homicidios, que dejó, pues, todos los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional? Y lo mismo, pues, eres la candidata del Partido Acción Nacional. Es muy difícil, Marta Olivia, desde mi punto de vista, a estas alturas del partido, que alguien decida votar por el PRI o por el Partido Acción Nacional, de no ser los que ya están ahí, que forman parte de esos núcleos, pues, ¿no? Ganar nuevos votos, nuevas simpatías, pues, no, está muy, muy lejano de eso, esto que señalas, por ejemplo, de ahorita que, yo no sabía esto, que Francisco Javier García, cabeza de vaca, había borrado, o había quitado su foto con Xochitl Galvez, y la pregunta que me hacía yo, pues, no sé a quién le perjudique más, ¿no? Este, o sea, ¿qué cambia, no? Este, vas a pensar mal de cabeza de vaca, pues, peor, no puedo pensar, vas a pensar mal de Xochitl, este, no hay, ¿cómo te digo? Me parece, Marta Olivia, que estos sectores de la clase política, particularmente personajes como Cabeza de Vaca, este, Mario Fabio Beltrones, la propia Xochitl Galvez, pues, están en la... Es como estar en una letrina o en un tubo de cañería y que ya llevas tanto tiempo ahí que ya no hueles, ¿no? Ya perdiste el olfato que te permite tener un sentido común básico de cosas que debes o no debes hacer, ¿no? Este, porque, por ejemplo, esto, ¿no? Dices, tú ves la foto y a dónde te lleva, dices, Dios me libre, ¿no? O, este, no, ya se enojó Cabeza de Vaca con Xochitl y ya quitó la foto. Este, ganan más votos, ganan menos votos, este, le beneficia a Xochitl, le beneficia a Cabeza de Vaca, pues, a nadie, nada. Únicamente te dice que, pues, que a lo mejor hay un distanciamiento y ya, no, no... El tipo, pues, ya tiene ganada su curul ahí, nadie lo va a quitar de ahí y, pues, tendrá tres años más de impunidad y Xochitl Galvez, pues, lo que tienes es una candidata que, pues, se va a estar enemistando cada vez más y más y más con más gente del Partido Acción Nacional, con más gente del Partido Revolucionario Institucional, tendrás una gran perdedora y me refiero a gran perdedora porque la diferencia me parece que va a ser monumental y, finalmente, ¿qué hay, qué es lo que está detrás de todo esto, Marta Olivia? Pues, yo estaría pensando en el Partido Acción Nacional y en el Partido Revolucionario Institucional en el sentido de los votos que van a captar, ¿no? Porque dices, bueno, si hubiera un estratega político hábil, pues, no mandaría a hacer estas burradas que hace esta señora que no le da, no le gira para más, pues, ¿no? Finalmente, pues, ¿cuántos votos necesitan para no perder plurinominales, por ejemplo? ¿No? O perder las menos plurinominales posibles, ¿no? Están corriendo un riesgo muy alto en la medida que se va acercando ya la campaña y uno ve, pues, ya la desesperación y esta otra parte, Marta Olivia, de la tensión, ¿no? Cuando tú ves la reacción de Idelfonso Guajardo que se está peleando ahí con gente o de este otro señor que agarra al migrante así y que luego, pues, tienes allá a dos prófugos de la justicia, Ricardo Anaya y Cabeza de Vaca, o sea, ¿para qué vas? No sé. Claro. Este mensaje, y bueno, para ir cerrando, para no abusar de tu tiempo, sobre todo de tu salud, Ernesto, ¿qué opinión te merece esto? Dice, celebro, dice Cabeza de Vaca, celebro el discurso del ministro Pérez Dayán contra las aspiraciones dictatoriales de este gobierno. No, nada ni nadie por encima de la Constitución. La ley debe cumplirse por todos. Trátese de quien se trate. Dice, desde el autoexilio en los Estados Unidos, Cabeza de Vaca, que alguien, ya escribí yo en un tuit, perdóname que abuse, que alguien le recuerde que es prófugo de la justicia y que huyó a Texas. O sea, no digieren ahora sí como qué pasa, el colmo del cinismo, ¿no te parece? Pues es que es lo que te digo, Marta Olivia, que es perder hasta el olfato, el timing político, qué es lo que sí debes poner, qué es lo que no debes poner. Pues son como vacas sin cencerro, que están maullando en la punta del cerro, sin el cencerro, que los oriente, que diga, ah, es por acá, ¿no? Acá hay pastura, aquí puedo ir y comer. No. Escriben estas barbaridades y ya, aunque se hagan así, ya no huelen, Marta Olivia, se pierde un timing político. ¿Cuándo dices? ¿Cuándo no dices? Me quedo pensando más en esta decisión que tomó el presidente López Obrador de presentar las propuestas de reformas constitucionales al cuarto para las doce. Algunos veníamos insistiendo que presentara antes algunas de estas propuestas, pero finalmente es un timing político del presidente López Obrador. Y me parece atinado en términos estratégicos lo que está haciendo, porque finalmente la estrategia era colocar todas estas propuestas de reformas constitucionales que puedes tener al financiero y a la oposición haciendo críticas. Pero son propuestas de reformas muy populares que esas propuestas todas tienen la venia o el respaldo de la población civil mexicana. ¿Cómo vas a justificar como Partido Acción Nacional o como PRI o como PRD o como Movimiento Ciudadano? ¿Cómo vas a justificar votar en contra de estas propuestas de reformas ya con las elecciones encima? Ya iniciando casi las campañas. Porque estos debates se van a dar para todas estas leyes se van a dar pues ya iniciando las campañas electorales Marta Olivia. Van a durar ahí un buen tiempo y para mí pues estas propuestas este paquete de reformas constitucionales pues es una estrategia muy útil porque tendrás a los candidatos haciendo los recorridos a lo largo y ancho de la República Mexicana y a ver cómo le va a hacer este Doña Xochitl para explicar primero que nos lo explique en español por el amor de Dios este que no vaya a intentar hacerlo en inglés dos y cómo va a estar justificando todas las negativas que van a dar los partidos de oposición en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores este a mí me parece sabe el presidente que lo más posible es que no pase ninguna tal vez pase una o dos pero esto ya juega en el calendario son son propuestas constitucionales que están jugando dentro del proceso electoral de este año dos mil veinticuatro ese es tener un timing político podemos estar de acuerdo no si lo hizo ahorita esa es otra cosa o a la hora de la revisión de los textos podemos estar tener diferencias o no pero son el presidente que da conferencias matutinas todos los días y los fines de semana se va a sus giras pues está al día tiene un timing político y lo está usando y en la oposición pues tienes exactamente lo contrario ni tienen timing político y están usando el no timing político y eso está siendo evidente ese es mi punto de vista definitivamente y fíjate que leía a Viri Ríos hace rato que dice que es también buen momento porque porque no decir que muchas de estas se pueden aprobar de las veinte habría que ver leyéndolas detenidamente porque no se podrían aprobar porque incluso habla de un tiempo diecinueve al veintiuno donde la oposición dijo no no es no aunque sean muy buenas aunque sean maravillosas pero bueno estaremos estaremos dándole seguimiento a a a Gracias por ver el video.